¿Dónde está mi paciente? ¡Shh! ¡No grite! ¿Qué no ve que habito de incógnita? Doctor, tiene que ayudarme. ¿Estamos solos? ¿Por qué será que todas preguntan lo mismo? Sí, señorita, completamente solos. ¿Y usted quién es? Yo soy el doctor Damese Young, especialista en todo. Ay, gracias a Dios. Entonces, con usted no hay peligro, ¿no? Bueno, mi Dios, pues yo no estaría tan seguro, ¿eh? Doctor, por favor, tiene que ayudarme. Es que ya no aguanto, ya no soporto. Estoy harta, doctor, de que todos los hombres me deseen, de que todos los hombres me persigan, de que todos los hombres me vean como un objeto de pasión y deseo. No, no me explico por qué la ven así, señorita. Ya ve cómo son los hombres, llenos de lujuria y bajas, pasiones. Doctor, quiero que me haga una operación. ¿Alguna suma resta? ¿A poco no les daré las cuentas? Ay, no sea baboso. No, no, una operación aritmética. Una operación quirúrgica. Quiero cambiar mi aspecto, que los hombres no me volteen a ver. Oiga, señorita, pero esa operación es un desperdicio. Ya probó ponerse una bolsa en la cabeza. Doctor, por favor, ¿usted cree que esto se puede tapar con una bolsa? No, no, no lo creo. Otra paletita para mí, pero de hielo para el calor. Doctor, me tiene que dejar con un tipo común y corriente. Señorita, yo soy un tipo común y bien corriente. No sabe qué corriente soy, señorita. Ay, no, doctor. Digo que tiene que cambiar mi aspecto. Quiero ser una mujer fea. Estoy decidida. Ya no quiero que me sigan los hombres. Está bien. Nunca en mis diez años de cirujano me habían pedido tal locura. Pero está bien, soy Damesio John y yo la ayudaré. De pie, por favor. Señorita, ¿y no podríamos darle una última utilidad a este cuerpecito? Digo, pues usted ya lo va a tirar a la basura. No, doctor, no. De eso precisamente estoy huyendo. Del acoso de los hombres. Voy a pagar lo que sea, pero tiene que ayudarme. Lo que sea, esa voz sí me gustó. Pues la voz que tanto le gustó es lo único que quiero conservar. ¿Cuándo me puede usted operar? Ah, y le advierto. Cuanto antes mejor, ¿eh? Porque ya no soporto que los hombres me persigan. A ver, doctor, dígame. ¿Con esto bastará? ¿No nos estarán grabando para algún noticiero? No, señorita, con esto la dejo como chimpancé. Va a ver. En cuanto a la operación, la vamos a posponer para ahorita mismo. ¡Señorita! Dígame, doctor. Prepáreme lo necesario para operar. Ah, y no se le olvide el maquillaje. ¿Para ella, doctor? No, para mí. Ando muy brilloso. Voy al banco y regreso. ¡Dígame, doctor! Por favor, sígame, señorita. Por favor, sígame, señorita.